Muy bien, chévere, vamos entonces, la siguiente canción que les voy a interpretar va dedicada a esos hombres que son muy picarones y son muy traviesos y les gusta tener a más de una mujer a la vez A ver, yo creo que aquí puede haber muchos de esos, ¿ustedes creen? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Aquí, representando a las mujeres y oído el tambor con esta canción que va dedicada a los hombres y se llama No entiendo tu forma de querer, ahí les va ¿Dónde está el Jaet de Bajar? Y yo te compreso a mi amor Pero el bebé con mi Yo me comparto un marido Si quieres decir Que te amo con la vida Yo dije en mi que Vete con otra mujer ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Básalo! ¡Esa! ¡Ajá! 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 Entiendo tu forma de querer ¿Quieres tener otra mujer? ¿Quieres puestarte de una muerte? ¿Es falta que ya no se te crees? ¿Quieres entenderás lo que un año yo le diré? ¿Quieres conseguir? 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 ¡Muchas gracias! ¿Quieres conseguir?